... Por favor, un momento, un aviso. No sé si os acordáis que teníamos pendiente una visita al observatorio de la Universidad Autónoma de Madrid que se canceló porque tenían obras y tal y tal. Bueno, pues ya han arreglado lo que tenían roto y lo vuelven a convocar. Mandaré un mail a todos los socios, pero por si acaso os voy avisando. Entonces es el 26 de enero la primera visita y el 2 de febrero la segunda visita. La primera visita, que es el viernes, es para 30 personas y de nivel divulgativo. Y la del 2 de febrero es para 15 personas con nivel avanzado con posibilidad de hacer fotos en los telescopios. Yo ahora os mando un mail a todos. ¿Tenemos que volver a inscribirnos o los que nos inscribimos ya? No, porque lo que estaba ya no... ¿Cuál era para todo lo que yo? Yo no... Estamos guardados, pero no lo... Porque ahora no lo podías subir. Es que hay que hacer un buen lado. Es que hay que hacer un buen lado. O sea, lo que se va ahí... Y no me puede hacer un poco de trabajo, porque me pidieron mucho... O sea, que te tengas que hacer una risa, la 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 risa... Bueno, buenas tardes a todos. Como ya no cabe nadie más, pues aunque es la hora de dar más ya, pues empezamos. Hoy tenemos un tema de más... Bien, muy... Bueno, que si es difícil de entender, más difícil es de explicar. La verdad es que darle valor para reparar esta charla. Bueno, muchos de vosotros le conocéis a Enric Ordaz, porque además de ser coordinador del grupo IO, de Iniciación a Observación, pues él ya ha dado aquí algunas charlas, recordaréis algunos, en 2015, en septiembre, que nos habló de los efectos gravitatorios en el universo, muy interesante, y en mayo del año del 16 nos habló de las ondas gravitacionales. Entonces ya todo enlaza un poco y ahora pues se ha terminado con relatividad y la mecánica cuántica, que como sabéis son dos aspectos muy importantes ahora mismo de la física, pero que por una parte no se entienden y por otra tienen algunas comisiones, que es precisamente lo que nos va a explicar Enrique Ordaz. Así es que este tema tan puntero y difícil, pues vamos a escucharle y a ver cómo lo que está. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta charla no es una introducción a la relatividad, ni es una introducción a la cuántica, porque eso os daría para que fueran tres charlas. Es decir, explicar la relatividad una, explicar la cuántica otra y explicar cuáles son los puntos en común y las diferencias. Pero lo que voy a hacer es hablar un poquito de relatividad, de las cosas que nos van a interesar para desarrollar el tema, y un poquito de cuántica. Solo lo imprescindible. La relatividad es una de las teorías que empieza, es antigua en el sentido de que ya Galileo habla de relatividad. La relatividad que nosotros conocemos de Galileo es aquella que dice que si en este tren tenemos un ladrón y aquí hay un policía que le dispara con una bala que va a 100 metros por segundo, pues la bala le llegará a 100 metros por segundo. Pero si hay una torreta que está situada sobre el suelo y desde ahí le disparan a 100 metros por segundo, si el tren va a 50, la bala solo le llegará a 50, porque los otros 50 los absorbe la velocidad de tren. Eso es lo que decía Galileo. A principios del siglo XX Einstein se da cuenta de que eso solo es aproximadamente así, bien, pero cuando hablamos de luz, las cosas cambian. Si estos policías en vez de tener unas pistolas con balas normales, tradicionales, hubieran pistolas de luz, pistolas láser o algo así, la velocidad con la que le llegaría al ladrón esa bala de luz, pues sería C, tanto la de este policía que está en el tren como el otro. Es decir, la velocidad de la luz es constante independientemente del sistema de referencia en el que estemos. Eso es lo que viene a decir. Da igual desde donde lancemos esa bala al ladrón, aunque esto se esté moviendo, le va a llegar a la velocidad de la luz, C. No voy a explicar el porqué, porque eso sería la charla del porqué la relatividad es así. Pero lo que sí vamos a ver es una consecuencia de eso muy importante. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, se convierte en una velocidad límite dentro de los sistemas de referencia inerciales. Es decir, si yo cojo algo y lo empiezo a empujar, da igual la fuerza con la que lo empuje. Lo máximo que puedo llegar a es al 99,9999% de la velocidad de la luz. Nunca llegaré a la velocidad de la luz. Es una velocidad límite. Y eso tiene su importancia. Y la pila tiene su importancia. Y eso tiene su importancia por lo siguiente. Nosotros podemos hacer unos gráficos en los cuales... Yo puedo hacer unos gráficos en los cuales en el eje horizontal pongo la distancia a un punto, por ejemplo, a mi origen, o donde estoy yo, a mi observador. Y en el eje vertical el tiempo. Es decir, que si yo miro esto en horizontal, voy viendo distintos instantes de espacio. Pues el instante para un segundo, para dos segundos, para tres segundos... Es como si todo el universo se fuera concentrando en esos planos. Y según voy avanzando, va pasando el tiempo. Pues bien, en este tipo de representaciones, la luz se representa con una recta que tiene un ángulo de, digamos, 45 grados. Y es en el eje positivo de la seco y en el eje negativo. Esto me divide el espacio en dos zonas. Está la zona de pasado y futuro con respecto a este punto. Es decir, todo aquello que aquí está influyendo sobre este punto. Y todo aquello que puede ser influido por lo que sucede en este punto. La otra zona es esta. Si yo tengo un punto aquí, no voy a poder con ese punto afectar a mi origen, a mi observador. Porque tendría que viajar más rápido que la luz para poder ser afectado. Todo lo que hay aquí, viaja más lento que la luz para llegar hasta aquí. Por ejemplo, una partícula que viaje en el espacio, en cada plano de espacio tendrá un punto. Y a lo largo del tiempo se irá moviendo, pasando por mi origen, por ejemplo, y continuará. Por cierto, esta línea está un poco rara hecha, porque no podría tener un pendiente mayor que la de la luz. Pero bueno, ha sido muy poco preciso quien lo dibujó. Esto, este gráfico, tiene una bastante importancia, porque nosotros en física, para describir cómo lo que sucede en un determinado lugar, usamos una función, nosotros llamamos acción, es algo bastante parecido a la energía. Y esa acción es función de todo lo que hay en este trozo, en este cono. Ni de lo que hay aquí, ni de lo que hay aquí. Por supuesto, esto tampoco, porque esto está en el futuro. Pero no en esta parte, ni en esta parte. Solo en este cono, en este triángulo. Eso es lo que vamos a tener aquí. Esa es la clave de la relatividad. La relatividad no habla de que lo que sucede aquí depende de todo esto, sino solamente de ese trozo. Porque para que fuera de todo esto, las cosas de aquí y de aquí tendrían que viajar más rápido que la luz. Y eso no es posible. Realmente, la relatividad es una teoría que habla muy bien... Me voy a colocar aquí un poco detrás para que todos podáis ver, porque me parece que os capo un poco. No, no, no. Me gusta hablar desde delante, pero es que me parece que os capo. La relatividad es una teoría que habla del espacio y del tiempo. Lo describe muy bien. Nosotros, de hecho, lo llamamos el continuo espacio-tiempo. También cuatro espacios, es decir, cuatro coordenadas, porque con el tiempo, el tiempo sería la cuarta. Pero, con respecto a la materia, tiene un problema. Esto no está completo. Bueno, ahora, lo que no esté completo os lo cuento. Es que, como he puesto el pen en ese ordenador, yo creo que alguna diferencia debe haber. Bueno, con respecto a la materia, la materia no la describe tan bien. La materia, realmente la relatividad no sabe lo que es. Lo que hace es que se basa en otras cosas para poder trabajar con esa materia. De hecho, lo que hace es decir, si algo tiene las propiedades que tú me dices de la materia, se va a cumplir esta relación. Por ejemplo, aquí estaba la de E igual a mc cuadrado, que todos conocemos. Ese E igual a mc cuadrado se entiende desde el punto de vista de esa m es algo que tiene una propiedad, y una propiedad inercial. Vamos a hacer una cosa, porque me da la sensación de que aquí esto no me está saliendo, porque las ecuaciones no salen. Y hay varias ecuaciones que quizá más adelante no van a salir. Por eso voy a ir reciciendo mi portátil por si hay que dar el cambiazo rápidamente. Supongo que el editor de PowerPoint a lo mejor no tiene editor de ecuaciones. Bueno, el caso es que aquí habría un E igual a mc cuadrado, que es lo que nos sale. Ahí, esa m, lo que es es, si algo tiene las propiedades de la materia, sobre todo propiedades inerciales, la energía del sistema va a depender de esa m por c al cuadrado. Esa es una de las pocas cositas que dice de la materia. La otra cosita que dice de la materia es que esto es una imagen, con lo cual sí sale bien esa ecuación. Lo que sí dice también es que la materia curva el espacio. Antes de que nadie diga nada, aquí falta un trozo, que es el de la constante cosmológica. No lo he puesto por simplicidad, porque Einstein no lo puso, aunque luego lo puso, luego lo quitó, hoy en día se pone, pero por simplicidad básicamente. Esta parte, esta parte es espacio. Esto es el tensor métrico. Y esto es la curvatura, la curvatura escalar y el tensor de Ritchie. Es decir, todo ese espacio, nos está hablando de esta parte, de cómo se comporta el espacio. Mientras que aquí, aquí lo que nos dice es materia. De hecho, estos son constantes, y aquí está una cosa que llamamos el tensor de energía e impulso. Ese tensor yo lo puedo construir con cualquier materia. Es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, un sol, o lo que sea, un objeto esférico, un objeto triangular, y con masa, puede ser un fluido, puede ser cualquier cosa, que yo voy a obtener ese tensor, casi cualquier cosa. Ahora veremos por qué es el casi. Bien, vamos a pasar, eso era la pequeña introducción mínima a la relatividad. Vamos a ver la cuántica. En cuántica, la descripción de la materia se hace como una dualidad de onda y corpúsculo. Esa es la parte esencial. Viene a decir lo siguiente, nosotros estamos acostumbrados a ver las partículas como puntos, como cosas puntuales, o quizá como esferitas, y las ondas como ondulaciones dentro de un campo y que se extienden a todo el espacio. Pues bien, las partículas en cuántica son las dos cosas y además las son a la vez. Fijaros, este es el experimento conocido como doble rentija de Yang. Si yo tengo aquí una fuente que está emitiendo, si fueran partículas, las partículas se chocarían contra la rejilla y solo aquellas que pudieran pasar llegarían hasta la pantalla y dejarían un espectro de dos líneas. Si yo lo que tengo es una onda, lo que está emitiendo en vez de partículas es una onda, se produce un efecto de difracción y entonces al final en la pantalla lo que tengo es el espectro de difracción. Pues bien, podríamos pensar con este simple experimento podría saber si un electrón, por ejemplo, es una partícula o es una onda. Pues en el fondo no. Y la razón es la siguiente. Si yo hago un experimento tal cual, me sale esto. Pero si yo soy tan cuco que decido que voy a poner aquí un detector para ver por dónde pasa el electrón, el resultado es este. Es más, yo pongo el detector, lo coloco, lo coloco aquí y aquí y me da esta línea. Esta y esta. En el momento de apagar yo ese detector, sigue estando, pero lo apago de repente se produce esto. Es como si lo que intentara fuera engañarnos. Es decir, si tú vas, si tú quieres ver si esto es una partícula lo hago saber. Pero como no quieras verlo voy a ser una onda. Es un efecto muy curioso que tiene la cuántica. No voy a explicar el porqué porque eso sería para otra charla. Realmente, las ecuaciones de la cuántica bueno, esto ya es ecuación y sale. Vamos a ver la estadía. Las ecuaciones de la cuántica combinan cosas de ondas y cosas de partículas. Fijaros que en esta ecuación aquí lo que tenemos es la longitud de onda. La longitud de onda es una magnitud propia de una onda. Mientras que aquí, por ejemplo, tenemos la masa y la masa es una propiedad propia de una partícula. Entonces, se combinan muy bien unas y otras. En realidad, en cuántica nosotros lo que utilizamos ya no es un punto, un punto material o una onda como tal descrita, sino una cosa que llamamos función de onda y lo escribimos de esta manera. Tiene una forma con senos, cosenos o con exponenciales complejas, pero bueno, realmente nos vamos a crear con esta forma. Esta forma. Es una letra chi de x y t. Pero las cosas no son siempre tan fáciles. Realmente, esa chi no es una chi pura, sino que es combinación de chis puras. Es decir, una chi sub 1, una chi sub 2, una chi sub 3. Vamos a estos ejemplos. Las chis puras serían las rojas. La suma de todas esas da la chi azul, que sería esta. Si yo quisiera hacer la medición de la partícula, lo que encontraría es que hay ciertas probabilidades de que la partícula esté en cualquier punto de esto. Hay lugares donde es más probable y lugares donde es menos. La razón de eso es que cuando yo voy a hacer la medida, me quedo con una chi, nada más. Y la probabilidad de quedarme con una concreta depende de la propia chi. Realmente, aquí hay unos parámetros. Depende de esos parámetros. Entonces, yo la partícula la puedo encontrar casi en cualquier sitio. Esas chi pueden ser unas u otras, la chi 1, chi 2, chi 3. Entonces, me va a dar distintas ondas con distintas probabilidades de encontrar las partículas. Fijaros en un detalle. Yo he dicho que yo tengo la posibilidad de encontrar las partículas en varios sitios. ¿Qué pasaría si yo midiera con cierta rapidez y encontrara una partícula en un sitio y al instante siguiente, sin darle tiempo casi a, en teoría, moverse, la encontrara en otro? ¿Eso sería posible? Pues según la relatividad, no. Pero según la cuántica, sí. vamos a verlo con detalle. Supongamos que esto, esto es una onda, ¿vale? Una onda de las de la cuántica, normal, una chi. Yo hago mi medida y después de tener mi medida obtengo que la partícula estaba aquí. Pero inmediatamente después, sin dar tiempo casi a nada, hago una segunda medida. Y resulta que la partícula me sale aquí. está un poco lejos. Claro, lo que me debería preguntar es cómo ha llegado de un sitio a otro. Fijaros que si yo desde este punto lo voy a trazar ahora en eje temporal y espacial, la luz solo puede viajar en esta dirección. Este es el cono del futuro, este es el cono del pasado. Pero mi segunda medida ha sido aquí. No está dentro del cono del futuro ni está dentro del cono del pasado. ¿Cómo puede ser que sea la misma partícula? Bueno, eso es. Esa es una de las peculiaridades que tiene la cuántica. Y eso es una de las cosas que en un principio cuando se desarrolla la cuántica y la relatividad que se desarrollaron bastante simultáneamente pues chocaba entre una cierta. Realmente la relatividad es local. Es decir, en relatividad las cosas que me afectan me afectan en función de la distancia que tienen a mí porque si están muy lejos van a tardar mucho en llegar hasta a mí y me van a afectar menos. Por ejemplo, ahora mismo cuando miramos las estrellas sabemos que puede haber estrellas que estamos viendo y que ya no existen y sin embargo las seguimos viendo porque la relatividad es local. Depende mucho de la distancia. La cuántica sin embargo no. La cuántica no es local por esta propiedad. por esta propiedad. En realidad hay un experimento que es conocido como el del entrelazamiento cuántico que fue propuesto de hecho fue propuesto primero por Einstein, por Dorsky y Rosen pero luego fue desarrollado perfeccionado mejorado. El entrelazamiento cuántico dice lo siguiente si yo cojo y tengo un estado con una propiedad S normalmente se suele hablar de spin el spin es igual a 0 y lo descompongo y cada una de las partículas viaja en una dirección distinta hasta unos detectores cuando yo mira aquí y obtenga que el spin es un medio automáticamente aquí se colapsará también es como si se hiciera la medida en el otro lado y será menos un medio y eso será instantáneo sin dar tiempo aquí a decir oye que ahí ya lo han medido vamos a colapsarnos no, no es instantáneo ese es el problema del entrelazamiento cuántico ¿cómo es posible que de manera instantánea se pueda hacer ese reconocimiento? bien esos problemas eran los que afectaban en los primeros congresos de Solvay que se producían en un pueblecito de Bélgica ahí tenemos pues a Einstein y Bohr Einstein y Bohr que están dialogando sobre las profundidades de la cuántica y de la relatividad todos los problemas que tenían ellos sobre todo trabajaban ese problema el problema del entrelazamiento ellos tenían visiones muy distintas mientras que Einstein era de teoría local es decir la velocidad máxima es la de la luz Bohr era de de teoría no local era era cuántico en realidad la manera en la que Einstein intentaba abordar el problema este problema de la cuántica con la relatividad era el siguiente este es el experimento que antes puse del entrelazamiento con el sistema se divide aquí tengo los detectores y el problema era que si aquí yo pongo la luz a la velocidad que debe ir no me coge este este otro detector no es instantáneo Einstein lo intentaba abordar desde el punto de vista en un principio de variables ocultas es decir él decía no es que la cuántica nosotros lo que vemos de la cuántica es un modelo hay un modelo más profundo que tiene más variables que nosotros todavía no hemos medido quizá algún día medíamos y esa es la razón de que la cuántica se comporte así no es un tema probabilístico es probabilístico porque no conocemos cómo es el interior de la cuántica solo es un modelo lo que nosotros trabajamos eso le llamaban teorías de variables ocultas sin embargo Bell un matemático en los años 50 demostró un teorema según el cual el experimento del entrelazamiento cuántico solo se podía explicar si no existían teorías de variables ocultas debajo de la cuántica la cuántica tenía que ser probabilística si había variables ocultas y había algún tipo de mecanismo que nos daba la razón de esas probabilidades entonces no se producían los efectos de la mecánica cuántica eso fue un palo para la teoría de variables ocultas parece que cuántica y relatividad tienen ahí un problema y que no es fácil encontrar su solución sin embargo pese a todo cuántica y relatividad están condenadas a entenderse porque hay tres sitios dos primero que donde tienen que coincidir cuando se produce el colapso gravitatorio es decir cuando se produce el agujero negro el colapso gravitatorio se produce porque en un lugar hay una densidad de materia tal y por tanto una gravedad tal que todo colapsa tenemos mucha gravedad y tenemos partículas que van hacia una singularidad ahí cuántica y relatividad tienen que negociar sí o sí tenemos que tener una teoría para explicar esto que combine a las dos también hay otro momento y es el origen del universo en el origen del universo en el Big Bang los primeros instantes tuvo que compatibilizarse en ambas teorías si no lo que hay aquí no funciona yo de hecho lo que más me he especializado que es en en inflación en la inflación necesitas conocer cuáles son los efectos de la cuántica sobre la de relatividad y de la relatividad sobre la cuántica para ver cómo afectan una la cuántica la métrica y la métrica sobre el comportamiento de las partículas entonces no es nada fácil es necesario encontrar algo que lo combine también hay otra razón un poco más altruista o filosófica y es encontrar una teoría unificada de hecho el magnetismo y la fuerza eléctrica se combinaron en el electromagnetismo este con la débil en la fuerza electro débil todas se han ido combinando hoy en día estamos aquí tenemos una fuerza que explica todos los fenómenos nucleares más el electromagnetismo y por otro lado tenemos la gravedad necesitamos una teoría que mucha gente llama teoría de todo entre ellos la teoría de todo porque explica explicaría gravedad y explicaría cuántica hay algunas soluciones parciales al problema bueno en el año 28 estamos también bastante al principio Dirac encontró una ecuación que es de esto bueno esto está sacado de un texto porque pensé que así mientras os hablaba vosotros lo leíais es muy ligero y no os parece tan arduo lo que os voy a contar esta ecuación si os dais cuenta aquí tiene la famosa phi pero lo que tiene aquí es una estructura fundamentalmente relativista lo que proviene proviene de una descomposición de la ecuación de la energía relativista es decir que lo que está es combinando ambas es energía relativista pero es energía desde el punto de vista de la relatividad especial es decir es una ecuación que cumple todas las simetrías de la relatividad especial ojo no general de la relatividad especial pero claro lo de la doble rendija estaba en relatividad especial estábamos hablando de sistemas inerciales con lo cual de alguna manera esa ecuación nos venía a decir hay una solución al problema del entrelazamiento cuántico relatividad y cuántica si se casan bien y realmente se casan bien con una razón nosotros cuando hacemos el experimento tenemos un instante inicial que coge a ambos dentro de su propio cono de futuro es decir hay un momento un instante que es común para ambos vamos a para entenderlo vamos a hacer lo siguiente supongamos que yo tengo una partícula ¿vale? y esta partícula la quiero medir ¿cómo la puedo medir? pues tengo que meterle primero un instrumento el instrumento de medida realmente la partícula es microscópica pero el instrumento de medida es macroscópica ese macroscópico tiene un montón de partículas dentro ahí las he metido todas embotelladas son muchas partículas ¿vale? pero además de esto hay otra cosa y es el entorno es decir hay partículas en el entorno claro alguien me podría decir bueno no es que vamos a hacerlo en el vacío bueno recordemos que el vacío en cuántica está lleno de cosas es una cosa entonces todas estas pequeñas partículitas que he puesto aquí serían como el entorno ¿vale? ahora ya tenemos este vamos a hacer la medida hacemos la medida la medida en cuántica nosotros la llamamos colapso de la función de onda porque de repente esta partículita se convierte en esto en un estado puro en un yo puedo saber dónde está por ejemplo la partícula la suposición aunque un instante después ya no lo sepa pero en ese instante que he hecho la medida eso se ha colapsado fijaros que se ha colapsado aquí la función de onda de lo que yo quería medir aquí en el instrumento de medida yo no me doy cuenta porque hay muchísimas partículas pero algo ha colapsado dentro del del instrumento de medida ¿por qué? porque es lo mismo medir desde el instrumento de medida la onda que si la onda en realidad fuera la que ha medido algo dentro del sistema porque aquí algo tiene que colapsar para que yo obtenga un resultado esto no ha quedado tan cual para que yo obtenga un resultado y me diga algo algo ha tenido que colapsar aquí dentro porque al final es una medida pero además el entorno también debe tener algún lugar donde haya colapsado algo lo he querido representar con esa partículita que antes era más gorda y luego la he hecho más pequeña bien eso también colapsa porque el entorno también se ve afectado no sólo la partícula y el instrumento todo se ve afectado pues bien este este simple esquema nos hace entender bueno a todo esto a todos estos colapsos que hay entre unos y otros es lo que nosotros esto es de los años 90 más o menos se le llama decoherencia la decoherencia lo que viene a decir es que aunque yo haga una medida idealmente considero que la medida ha sido perfecta y sólo he medido pero en realidad yo estoy afectando de muchas maneras y estoy colapsando más de una función de onda no sólo una a todo eso se le llama decoherencia bueno el ejemplo que os ponía antes hemos traído el sistema que antes estaba aquí y que se trasladaba hacia los detectores realmente no es así el sistema está aquí en esto estamos considerando que es el tiempo y esto el espacio esto es la luz los azules serían la luz y estas serían las partículas dentro del mismo cono de luz del futuro yo tengo que en un instante inicial alguien decidió que iba a hacer el experimento en un instante inicial alguien decidió que iba a hacer el experimento dado un ratito hasta que lo tuvo preparado y el sistema se descompuso al descomponerse las partículas viajan las he puesto viajando a la velocidad del alma y llegan hasta los detectores pero fijaros que todo está en el corno de futuro de este punto a todo lo que hay aquí en medio se le llama decoherencia y entonces el sistema cumple todos los parámetros que la teoría de la relatividad considera adecuados para salvar la causalidad es decir todo tiene su causa y su efecto desde el punto de vista de que la velocidad de luz aunque sea constante no rompe el esquema que antes decíamos que tenía que tener otra de las cosas a las que afecta esa mezcla la de cuántica y relatividad son a las teorías de campos de fuerzas los campos de fuerzas son una cosa que se inventó por primera vez Newton cuando hablaba de gravedad pues él veía la luna que estaba dando vueltas alrededor de la tierra y sacó una ecuación fantástica la de gravitación universal pero entonces claro le faltaba explicar todavía una cosa el por qué esa ecuación era como fenomenológica pero él no sabía por qué qué había que la trajera realmente no veía ningún sistema no había una fuerza que estuviera empujando una mano de Dios que estuviera haciéndole dar la vuelta había había simplemente algo que él llamó pues el campo gravitatorio es decir había una fuerza una acción a distancia esa acción a distancia los siguientes físicos pues sobre todo físicos y matemáticos Euler o Gauss o Maxwell fueron refinándola hasta crear toda una teoría de campos es decir alrededor por ejemplo de un imán hay unos campos que son los que hacen pues que atraiga limaduras de hierro o se pegue a la nevera el imán de la nevera desde el punto de vista de la cuántica y de la relatividad de esa mezcla fijaros en un detalle la relatividad dice que nada puede viajar más rápido que la luz los campos tampoco los campos no deberían poder viajar más rápido que la luz pero si los campos no pueden viajar más rápido que la luz es que en el fondo son algo que también son material de hecho desde el punto de vista de la cuántica los campos son un intercambio de partículas aquí por ejemplo es la interacción entre dos electrones ya sabéis que dos electrones lo que hacen es repelerse cuando se acercan viene por aquí viajando un electrón por aquí otro en un momento dado se intercambia en un fotón se lleva parte de el movimiento ya sabéis esto es como un juego de brillar se lleva parte del movimiento el electrón cambia de dirección y al chocar con este lo cambia también de dirección y bueno así se explica pues como se repelen los electrones estos diagramas son conocidos como diagramas de Feynman y estos son la base de la de la electrodinámica cuantiva realmente esto esto es así y esta teoría tiene tiene una una capacidad de predecir y de calcular pues todos los experimentos que se han hecho sobre todo las dispersiones de electrones muy muy con una precisión muy muy importante pero tiene un pequeño problema y es que realmente porque es un fotón y no dos o porque no entre medias hay cosas eso no lo explica de hecho un fotón que está viajando en cualquier momento puede crear un par partícula antipartícula que como tienen cargas opuestas lo crea tiene cargas opuestas por tanto se atraen se vuelven a chocar se desintegran y dejan otra vez el fotón la energía es la misma aquí había la misma energía aquí y aquí y estas dos partículas se repartieron por mitad la energía es un par partícula antipartícula ¿vale? alguien preguntará ¿por qué está haciendo esto al revés? bueno la razón es que las antipartículas se consideran son como partículas que tienen determinadas propiedades a la inversa cambiadas cambiadas de signo si esto es así realmente esta interacción que es la que nosotros veíamos antes se puede descomponer en varias por ejemplo esta de aquí la D es la misma interacción pero con ese bucle en medio pero aquí hay interacciones de varios tipos está esta con un solo un solo fotón aquí hay con dos fotones todas estas tienen dos fotones pero en distintos lugares aquí los fotones se intercambian entre la partícula antes de emitir el fotón que interacciona y ella misma y ella misma una vez interaccionada y os acordáis que os decía la cuántica cuando trabaja con función de onda no es una función de onda tal cual es la suma de funciones de onda entonces estas son funciones de onda puras el resultado real es la combinación de todas ellas con la combinación de todas ellas es con la que trabaja la la cuantía realmente los campos lo que se convierten es en una asamblea de partículas un poco caótica y y están interaccionando unos con otros para dar el resultado que nosotros vemos pero eso es gracias a que previamente la relatividad ha hecho ahí un trabajo de considerar que los campos son algo material la relatividad es la que materializa el campo mientras que la cuántica es la que crea las partículas ese campo material lo transforma en partículas que realmente están viajando realmente si nosotros ahora nos queremos ir a algo un poquito más profundo lo que deberíamos pensar es lo siguiente en cuántica perdón en relatividad yo tengo aquí mi espacio ocupado por otra parte en cuántica yo tengo ahí mi interacción yo debería poder poder describir esto en vez de en un plano como lo estoy escribiendo aquí en este espacio curvo de hecho lo que harían sería una mecánica cuántica en espacios curvos eso es una cosa que ya desde los años 70 se empezó a trabajar en ella lo que hace lo que hace es que estas son el mismo diagrama de Feynman pero con la diferencia de que en vez de ser trabajado en plano es en curvo este es el fotón que se intercambia estos son los electrones que antes venían tienen sus sus trayectorias curvas porque se ven afectados por la propia masa y trabajando con esto pues podemos ver algunos detalles de qué es lo que pasa cuando combinamos ambas teorías antes de entrar en eso debemos entender un detalle y es lo que son los horizontes de sucesos el horizonte de sucesos más clásico es el del agujero negro cuando yo tengo un agujero negro hay un punto de no retorno que es el lugar que si llego hasta él para poder salir tendría que viajar más rápido que la luz si es así si yo he pasado ese punto que para salir tengo que viajar más rápido que la luz ya no voy a poder salir porque nada viaja más rápido que la luz terminaré cayendo entonces esos lugares nosotros los llamamos horizontes son lugares donde no puedes llegar o bien si los traspasas no puedes salir desde dentro pero no se puede salir de aquí hay más horizontes aparte de este y de hecho hay algunos horizontes más interesantes que los horizontes de los agujeros negros por ejemplo aquí estamos en un diagrama como el de antes esto es espacio y esto es tiempo esta línea esta línea es la de la luz desde el origen se emite un rato de luz y hace esta línea ¿de acuerdo? esto sería esto sería el cono de futuro de este punto ¿vale? la pregunta es ¿qué ocurriría si yo estando en un punto cualquiera del espacio empezara a acelerar? si yo empezara a acelerar me empezaría a mover cada vez más rápido cada vez me acercaría más a la velocidad de la luz pero nunca llegaría a tocarla ¿vale? y me iría por esa asíntota pero nunca llegaría a tocarla es decir estamos hablando de un horizonte estos espacios son conocidos como espacios de Rindler y este horizonte es un horizonte de Rindler y lo curioso es que cuando nosotros cogemos la cuántica y la metemos aquí ese horizonte empieza a radiar empieza a emitir lo que llamamos nosotros un baño térmico empieza empezamos a recibir calor por decirlo de alguna manera de ese horizonte si yo tengo aquí un astronauta que tiene un propulsor y viaja cada vez más rápido porque está acelerando desde mi punto de vista yo diré bueno este observador está acelerando cada vez más y algo le está dando energía y le hace acelerar más pero desde su punto de vista desde su propio punto de vista lo que está ocurriendo es que él sí, viaja más rápido pero es que alrededor se está produciendo una radiación que le está envolviendo y esa radiación viene de ese cono a esa radiación se le llama radiación de hundu de hecho una imagen mejor sería algo así el individuo está ahí en medio y la radiación de hundu estaría alrededor sería un baño térmico que está teniendo esa radiación realmente se nutre de la propia energía que está produciendo el corredor o el sistema propulsor los agujeros negros también tienen su horizonte y si tienen su horizonte cuando la cuántica pues que también van a radiar en este caso ya la radiación no es de hundu es conocida como radiación de Hawking y es la razón es una de las cosas que descubrió Hawking a finales de los 70 y que le dio cierta fama luego tuvo fama por muchas más cosas aquí lo que tenemos es un observador que está quieto para él pero claro si está quieto como el agujero negro está haciendo un tirón gravitatorio en realidad es como si no lo estuviera para estar quieto me tengo que estar retirando y esa energía de retirarme es de la que se nutre la radiación de Hawking además en el caso de la radiación de Hawking o del agujero negro hay otra cosa que está afectando ¿os acordáis que antes os decía en cualquier lugar se pueden crear pares partícula antipartícula ¿vale? pues bien hay veces que la creación se produce cerca creación-aniquilación se crean como tienen distinta carga se atraen y se vuelven a destruir pero ¿qué ocurre si en un par partícula-antipartícula una escapa y la otra cae dentro del agujero en ese caso hay partículas que escapan y se y a esas partículas se les llama a veces se les llama partículas de Hawking de hecho no tienen un nombre específico pero lo que se podría considerar es lo siguiente esta partícula que cae cae hacia el agujero negro puede ser una antipartícula y si es así se puede desintegrar con una partícula que hay en el interior a nivel contable es como si una partícula del interior desapareciera y apareciera una aquí y además tiene que ser idéntica es como si aunque parece que nada puede salir del agujero negro algo está saliendo entre la radiación de Hawking y la creación de pares partícula-antipartícula y las partículas que escapan realmente los agujeros negros se van disolviendo eso es una de las consecuencias de mezclar gravedad cuántica y relatividad los agujeros negros no son eternos sino que en el momento que dejen de alimentarse empiecen a radiar con el tiempo terminarán desintegrándose todos ¿qué? entiendo gravitación ¿entiendo? gravitación gravitación ¿dices? no, no, no los agujeros el agujero negro lo que haría lo que haría sería está radiando va radiando y va soltando partículas pero para eso va perdiendo energía y perdiendo energía cada vez su gravedad es menor hasta que llega un momento que el agujero negro se disuelve en el espacio ¿de acuerdo? bueno hemos visto hasta aquí algunos problemas pues como el de la decoherencia como no sé varios problemas que realmente se podían resolver de una manera lo podemos llamar como particular es decir hemos hecho un poco de tuc hemos cogido por ejemplo un espacio curvo y en él hemos insertado pues los diagramas de la cuántica es como una cuántica en espacio curvo pero eso no es lo que realmente quiero realmente yo lo que quiero es algo mucho más profundo volvemos volvemos a esta diapositiva aquí tengo el espacio y aquí tengo la materia la materia deforma al espacio porque aquí hay una igualdad entonces materia está deformando espacio pero también el espacio de alguna manera está interactuando con la materia para darle la forma que tiene y si el espacio no se hubiera deformado de esa forma la materia que habría aquí sería distinta a lo mejor no sería solo materia puede que fuera parte de radiación de acuerdo hay una interacción mutua entre uno y otro esta ecuación es una ecuación como dinámica pero claro si yo lo que quiero de verdad es hacer mezclar cuántica y relatividad lo que tengo que hacer es por ejemplo desde este ángulo meter aquí una función de onda esto el tensor energía energía momento debería provenir de funciones de onda no propiamente de objetos o valores macroscópicos de estrellas o planetas o de los objetos que son macroscópicos habituales ese tensor métrico es algo parecido a una matriz en la cual pues cada uno de sus componentes pues tiene un valor uno es la densidad de energía aquí tenemos el momento aquí tenemos el flujo de energía tienen distintos valores yo lo que tengo es que calcular cada uno de esos valores para poder trabajar con con la relatividad pues bien lo más curioso es que si yo cojo el tensor de energía e impulso que tiene una fórmula endiablada y en él meto la función de onda de una partícula libre en realidad he puesto libre por curarme en salud pero da igual el tipo de función de onda que yo meto cuando yo calculo cual es la forma de ese tensor métrico el resultado es cero es decir ¿por qué es el tensor de reposo? da igual da igual que esté en reposo o no y la razón es la siguiente para empezar en cuántica no hay nada en reposo fijaros en esto yo tengo aquí el espacio de cuatro dimensiones ¿vale? mi espacio-tiempo el de la relatividad de toda la vida y si yo ahí meto una función de onda libre que sería una función sin usualidad porque eso de reposo yo no sé qué es en cuántica la partícula libre la partícula en reposo como decimos es una onda sin usualidad pues bien esa onda sin usualidad no está haciendo ninguna deformación en el espacio-tiempo ese es el problema auténtico esa es la razón por la que no hay manera de combinar ambos porque no yo no puedo hacer ninguna ninguna función que me deforme el espacio-tiempo es así de simple yo tengo una función de onda que esta es la más simple que hay fijaros que aquí tengo la energía que la energía depende de la masa aún así depende de la masa y todo es decir yo en esta función de onda tengo conceptos de partícula pues aún así si yo la meto en la máquina del tensor energía e impulso el resultado es cero es decir lo que no conocemos es la relación que existe entre la función de onda y el espacio podríamos pensar no bueno lo que ondula en la función de onda pues puede ser el propio espacio a lo mejor el espacio está ondulando y eso es lo que yo veo como función de onda ¿no? en realidad lo que ondula en la función de onda es el campo es decir la partícula la partícula el electrón es un campo un campo de energía de electrón que está ondulando y eso está por encima de lo que es el espacio de hecho la manera de entender la cuántica es muy interesante porque en cada punto del espacio hay un valor para cada una de las partículas del universo de la mayoría es cero prácticamente despreciable de las que están cerca pues será mayor pero eso es independiente del espacio que hay ahí abajo es decir todo está sobre el espacio pero sin afectarlo desde el punto de vista de la cuántica podríamos pensar bueno y el bosón de Higgs el bosón de Higgs si os acordáis que por cierto también di una charla sobre el bosón de Higgs el bosón de Higgs tiene el campo de Higgs tiene la particularidad de que concede masa a las partículas es decir cuando una partícula no se ve afectada por el bosón de Higgs por el campo de Higgs esa partícula viaja a la velocidad libre viaja a la velocidad de la luz y no tiene masa son los fotones o las partículas que no tengan masa pero si si le afecta esa partícula se ve frenada por el campo de Higgs y al verse frenada cuanto más se frena más masa tiene es una manera de entender la masa muy bien aún así con este concepto el tensor en el que incluso sigue siendo cero en realidad lo que ocurre es que el campo de Higgs sigue siendo un campo cuántico y al ser un campo cuántico su función pues es una función de onda y cada vez que meto una función de onda ahí debajo no voy a conseguir tener nada que nada que me pueda curvar el espacio ¿y si lo vemos desde el otro ángulo? es decir vamos a irnos a la cuántica nos olvidamos un poco de la relatividad vamos a irnos a la cuántica en cuántica lo que nosotros tenemos y conocemos es la teoría estándar el modelo estándar el modelo estándar lo que nos dice es que aquí tenemos la materia tenemos los quarts que son de los que se forman los protones neutrones todos los núcleos autónomos tenemos los lectones que son por ejemplo los electrones y entre ellos hacen los átomos construyen los átomos y bueno ahí tenemos la materia y la fuerza la tenemos aquí pues esta es la fuerza del interior del núcleo aquí tenemos la fuerza electromagnética el diagrama de Feynman que antes veíamos de los electrones que se intercambiaban un fotón ese fotón es este y aquí tenemos la fuerza débil de las desintegraciones beta y demás y aquí tenemos el de Kiggs el que da más pero nos falta algo ¿dónde está la gravedad? la gravedad no está por aquí de hecho algunos algunos de estos modelos lo que hacen es hacerlo de esta manera aunque parece mucho más complejo es básicamente lo mismo excepto con un detalle y es este trocito este trocito nada más este trocito y ahí lo que viene a decirnos es que hay una fuerza que es la gravitación su distancia que es para masa y energía que por cierto la energía también se atrae gravitatoriamente no solo la masa mucha gente piensa que la luz no crea gravedad también la cree al ser energía como la relación E igual a MC cuadrado pues igual que la masa tiene que crear otra cosa es que cree muy poca pero sí y sobre todo las partículas pero no dice nada de quién lo hace aquí no se está diciendo las partículas exactas que están trabajando en cada una de las cosas pero aquí no aquí no nos dice nada porque realmente la cuántica no sabe nada de gravedad el problema de la gravedad para la cuántica es que no la puede medir los efectos gravitatorios son a grandes masas a grandes distancias y la cuántica es para algo pequeña nosotros no tenemos manera de combinarlo podemos hacer modelos uno de los modelos más populares es el modelo de gravitones es decir suponer que existe una partícula que es la partícula intermediaria de la gravedad parece muy básico es decir dos igual que el electromagnetismo dos electrones se dispersaban porque se intercambian un fotón pero en este caso dos partículas con masa se atraen porque se intercambian una cosa que llamamos gravitón y de hecho se puede modelar y se puede incluso sacar desde la teoría de la relatividad una cuantización de ella y a partir de los tensores de Riemann que tiene cuatro índices esos cuatro índices se pueden transformar en índices espinoriales que nosotros llamamos eso ya es para notar y salen partículas de espin 2 ya sabéis el electrón tenía espin 1 medio o menos 1 medio pues estos tienen llegan hasta espin 2 parece que el gravitón sería algo ahí importante para pensar pero el gravitón tiene varios problemas primero es una partícula como tal no estamos hablando de espacio tiempo es partícula entonces tiene que estar sobre algo lo que nosotros llamamos el target el espacio que hay debajo se nos convertiría en espacio plano un espacio de Minkowski es decir el espacio de toda la vida el que nosotros recordamos de siempre un espacio plano y sobre él meteríamos todas las cosas gravitones partículas y demás pero es que el universo no es así para empezar el universo se está expandiendo yo no puedo tener un espacio plano debajo ¿cómo explico la expansión del universo? es más ¿cómo explico la expansión acelerada del universo? porque que sea acelerada quiere decir también que yo tengo un límite de cosas que tengo en mi entorno porque cuanto más me alejo más rápido viajan las cosas puede que haya un punto no puede hay un punto en el cual las cosas viajan se alejan de mí más rápido que la velocidad de la luz y escapan a mi visión entonces hay de hecho un horizonte ahí ¿de acuerdo? eso no lo puede explicar una teoría con gravitones una teoría con gravitones no puede explicar por ejemplo las ondas gravitacionales tal cual las entendemos nosotros las ondas gravitacionales son ondas de espacio-tiempo deforman el propio espacio-tiempo y nosotros los medimos con un interferómetro si fueran fotones la interferencia sería distinta para empezar como el target de debajo es de Minkowski el tipo no se vería afectado podría afectar a lo mejor a la distancia porque la distancia puede depender de la fuerza de gravedad que en un momento dado recibe pues sí pero el tipo no y sin embargo el tiempo también se ve afectado en las ondas gravitacionales las que hemos pedido claro y también costaría trabajo explicar una cosa más ¿cómo se produjo la radiación cósmica de fondo? fijaros por qué la radiación cósmica de fondo es algo inherente a la propia expansión del universo un momento en el cual la densidad era suficiente para que la materia y la radiación se desvincularan al principio estaba todo muy pegadito los protones los neutrones y tal entonces cada vez que se producía luz pues tocaba con unos y con otros no podía viajar por el espacio pero cuando se va expandiendo el universo y cada vez hay más distancia entre las partículas de repente la luz puede empezar a viajar y en ese instante se forma la radiación cósmica de fondo pues bien si el target de debajo es plano si el espacio que nosotros tenemos debajo es plano eso eso no tiene sentido además no sería homogéneo porque se habría producido en un lugar concreto no se habría producido en todo el espacio pensar que la expansión del universo tal como lo entendemos desde la relatividad general es todo el espacio y todo el tiempo se producen en un instante y se expanden todos los puntos son iguales toda la radiación que mido yo aquí es igual que la que mediría desde Plutón da igual donde la mida la radiación cósmica de fondo es homogénea esotropa en todas direcciones si si hubiera gravitones el target de abajo sería plano y no se produciría ese fenómeno yo podría medir radiación de fondo distinta en distintos lugares entonces eso sería eso serían básicamente los los problemas realmente para poder combinar ambas teorías de la actividad ecuática nosotros necesitamos hacer un cambio de paradigma ya hemos visto que desde la relatividad absorber la cuántica no porque no le gusta el tensor en el que impulsa desde el otro punto de vista desde la cuántica tampoco porque la única opción viable son los gravitones y los gravitones no me explica mi cosmología la cosmología que yo estoy viendo el cambio de paradigma realmente lo que quiere decir es quizá cuántica y relatividad son casos particulares de otra cosa otra cosa más general que nos permite bajo determinadas condiciones sacar la cuántica y bajo determinadas condiciones la relatividad es algo parecido a la mecánica de Newton hoy en día hoy en día seguimos utilizándola pero sabemos que es un caso particular de la relatividad o de la cuántica de la relatividad cuando estamos a distancias pequeñas y a versiones pequeñas de la cuántica cuando está a distancias grandes desde el punto de vista de la cuántica y en forma de asambleas de partículas y metiendo una estadística pues de la misma manera necesitamos encontrar esa teoría ha habido varios intentos todos conoceremos o habremos oído hablar por lo menos de la teoría de cuerdas que luego se generalizó a supercuerdas y luego se siguió generalizando a esta teoría N que son realmente lo que supone es que la materia está compuesta de átomos los átomos de sus partículas o su núcleo y tal los electrones que ya son partículas elementales realmente estarían formados por cuerdas no serían juntos porque uno de los problemas que tiene la cuántica es que considera que estas partículas son prácticamente puntuales entonces al ser tan puntuales no tienen como mucha capacidad de tener dentro magnitudes yo las magnitudes las tengo que meter a brazo y decirle tiene carga positiva de un electronote y la meto a brazo porque me da la gana pues bien la teoría de cuerdas lo que pretendía es decir no, no esto no es así esto es una cuerda que tiene una determinada vibración y esa vibración en función de la energía que hay la velocidad a la que vibra su periodo y tal pues esto me va a dar las distintas magnitudes que tiene esa partícula la verdad es que parecía parecía una teoría que estaba muy bien y durante muchos años se ha estado estudiando esa teoría esperando esperando que se encontrara algo de hecho ya desde el año 2000 al no encontrarse nada que realmente apoyara la teoría de cuerdas ha sido una teoría que ha ido un poco en declive pero sigue siendo un poco la mejor opción pero tiene un inconveniente para nosotros para los que nos gusta también la relatividad a los que nos gusta la gravitación y es que bueno aquí tenemos la cuerda aquí lo que tenemos es cómo es ese espacio estas cosas de aquí son lo que se llaman variedades de calabillado la razón es la siguiente para meter todas las propiedades que yo quiero dentro de esta cuerda es decir que tenga carga eléctrica que tenga isospin no sé una serie de propiedades que deben tener más partículas a mí no me basta con cuatro dimensiones necesito meter más y eso me hace que mi espacio tenga unas dimensiones desenrolladas que serían las cuatro dimensiones que conocemos las tres espaciales y la temporal y una serie de dimensiones enrolladas 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 de que están en un espacio muy pequeño y en función de que estén estén enrolladas de una manera o de otra pues van a ser las distintas formas que nosotros llamamos de espacios de calabillado de variedades de calabillado encontrar esas variedades de calabillado es esencial para poder explicar todas esas propiedades pero fijaros en un detalle sobre qué estoy poniendo estas variedades sobre un espacio desenrollado ese espacio es un espacio plano de miocosfio es decir para hablar de gravedad las cuerdas hablan de gravitones y los gravitones ya sabemos los problemas que nos dan a los cosmólogos con lo cual la teoría de cuerdas estaría muy bien podría explicar muchas cosas podría hacer que todo el modelo estándar fuera más simple pero no me va a meter en sí mismo la gravedad la gravedad me la quiere meter con un mecanismo que yo ya a priori sé que no va a funcionar bien hay otros modelos más allá del modelo estándar están los modelos de supersimetría y con los modelos de supersimetría se intentó crear supergravedad de hecho lo que supone es que todas las partículas aquí están las partículas que hacen la materia estas son las partículas que hacen las fuerzas aquí están los fix pues hay unas partículas supersimétricas muy bien con respecto a la gravedad esta teoría de supersimetría genera una cosa que se llama supergravedad pero vuelve a ser una teoría de gravitones de hecho es más no son gravitones están los gravitones los gravifotones y los graviescalares porque son todos simétricos unos de otros tampoco llega a resolver el problema que nosotros queremos y es que mis observaciones cosmológicas estén bien bien descritas la única teoría que podría tener ciertos visos de ser algo interesante en este campo es la teoría de twistores esta que está fue abordada por primera vez por Penrose Roger Penrose lo que suponía es que las partículas son como pequeños bucles que hay en el espacio tiempo que pueden vibrar en forma de branas de las cuales ya hablaba la teoría de cuerdas y en esa vibración pues pueden crear los distintos campos hoy en día es una teoría que está en desuso primero por su dificultad si la teoría de cuerdas era difícil porque tenía tela esta es un galimatías y llegar a entender algo con ella por ejemplo simplemente el comportamiento de un electrón es para pasarte una vida con el electrón entonces hoy en día está bastante en desuso la teoría de twistores sigue por ahí Penrose pues luchando con su teoría pero no hay muchos muchos descensores hoy en día realmente realmente no sabemos qué es lo que hay tiene que haber algo tiene que haber algo porque hay instantes en los que se junta ambas teorías ya hemos visto cuando se produce el colapso gravitatorio en esa singularidad o en el origen del universo tiene que haberlo tiene que combinarse porque si no algo fallaría en algún punto de nuestro universo pero hoy por hoy todavía no sabemos qué y probablemente creo que dentro de una semana o dos o tres nos van a dar otra charla sobre teorías de unificación y nos van a decir lo mismo no sabemos qué no os van a explicar tan en profundidad el problema que hay entre cuántica y relatividad y las soluciones parciales que ha habido pero el resultado final es esto no sabemos qué muchas gracias bueno yo en primer lugar darte muchas gracias porque bueno nos has dado un repaso general nos has llevado un poquito al borde del abismo para que veamos lo difícil que está dentro bueno yo creo que lo que ha pasado es que como Ed Witten no nos ha contado ni lo que significa la M algunos hasta dicen bueno parte de palabrotas de lo que significa la M en español y en inglés algunos dicen que significa la W de Witten pero es escrita al revés yo creo que lo que pasa es que ha conseguido que los cuánticos vuelvan a la carga y yo lo último que he leído quería preguntar si efectivamente tú crees que por ahí hay camino una vieja teoría de Steven Weimer en el año 78 parece que está reviviendo que es una teoría de la gravitación asintóticamente segura no sé si te suena que no se pudo renormalizar en su época pero parece que recientemente en Alemania se ha conseguido renormalizar y entonces están ya otra vez muy excitados porque parece que consideran que se podría cuantizar la gravitación y otra vez meter esa fiera que no está dentro del foco el problema el problema de lo que me estás diciendo vuelve a ser el problema de los gravitones si, si, bueno lo he sacado porque no lo recuerdo la teoría de Weimer de los años 70 se basaba en yo creo unos gravitones todos los campos cuánticos tienen un problema que es conocido como el problema de la renormalización no he querido entrar en él porque es también para trancharla el problema de la renormalización consiste en que hay momentos en los que los cálculos salen valores infinitos y yo tengo que renormalizar aquello para que al escribirlo en el orden adecuado los infinitos se anulen y me obtenen un resultado entonces no toda teoría no toda teoría se puede renormalizar toda teoría cuántica es decir yo no puedo meter un campo cualquiera cuántico y que aquello me dé un resultado por mucho que reordene hay algunos que sí y otros que no entonces hay teorías renormalizables y teorías no por ejemplo en el caso de la expansión acelerada del universo de la inflación hay un campo gravitatorio perdón un campo cuántico que nosotros con muy poca originalidad llamamos campo del inflatrón que lo que hace es precisamente desacoplar a las partículas y permitir esa expansión acelerada en ese instante pues bien ese campo nosotros buscamos aquellos campos que son renormalizables para poder trabajar sobre ellos el caso de Weinberg fue que la teoría de gravitones que sale de la relatividad general no es renormalizable tan cual es decir tú la traes y construyes tus gravitones a partir de los tensores de Riemann aquello no es renormalizable no puedes hacer cálculos tienes que encontrar la manera de poder ordenar aquello de manera adecuada y normalmente es desechando determinados términos que no son quizá los adecuados para el cálculo que tú estás haciendo te vas a casos particulares lo que no sabías es que se había conseguido renormalizar sospecho te añado el dato que se ha basado en un nuevo formalismo matemático que han encontrado en Alemania que si permite esa renormalización habría que ver si la renormalización es para caso general o para caso particular porque eso eso es eso es la clave porque nosotros lo que buscamos es que la renormalización sea general por ejemplo la puede la la electrodinámica cuántica está renormalizable se consiguió renormalizarla lo hizo este Feynman entonces bueno aquello pues funciona y funciona muy bien y da resultados muy exactos hay momentos en los que si haces el cálculo a lo bruto te sale infinito pero dices no, no voy a hacerlo con cabeza reordenar los términos infinitos se cancelan con infinitos y sale un resultado que hasta 11 cifras decimales llega a ser exactamente lo que tú obtienes en el laboratorio lo cual es asombroso sobre todo cuando había infinito por el medio que has tenido que desechar eso es muy renormalizable y muy bonito pero y muy exacto pero en el caso de la de la gravedad yo sospecho que todavía todavía no se ha conseguido se habrán conseguido quizás resultados parciales lo cual puede que fuera un doble pero no no te puedo decir más ¿alguna más? sí eh Juliana Serra muchas gracias ¿podría comentar un momento la diferencia entre la radiación de Hawking y la radiación que se produce cuando se absorbe una de las dos partículas de un par la radiación de Hawking y la radiación de Hawking la radiación de Cuántica y Relatividad lo que nos viene a decir es que todos los horizontes radian radian los siguientes horizontes para que te hagas te hagas un 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 ejemplo eh el horizonte del del agujero negro el horizonte de cuando yo me estoy acelerando el límite al que no puedo llegar que es el límite de la velocidad de la luz y que lo tengo en mi entorno eh el horizonte de todas las cosas que se me están escapando del universo porque el universo al estar en expansión cada vez las cosas cuanto más se alejan van más rápido y hay una distancia a la cual las cosas se te vendrían que alejar a la velocidad de la luz y ese horizonte está radiando está radiando fíjate hasta qué punto yo no lo voy a detectar pero está radiando horizontes que yo puedo crear en un momento dado si creo sistemas de referencia no inerciales por ejemplo a base de rotaciones todo eso radia ¿y qué radia? radia fotones esas radiaciones son fotones y en el caso en el caso de Unru es lo que llamamos un baño térmico viene en todas direcciones en el caso de Hawking es direccionero porque viene de un lugar concreto ¿vale? no es un horizonte que me engloba sino que es un horizonte que está en un lugar y yo dependiendo de donde esté voy a notar la radiación ¿vale? otra cosa es que Hawking al meter esa gravedad cuántica perdón al meter esa gravedad en espacio curvo se dio cuenta de que los pares partícula antipartícula que se producían en un momento dado dependiendo de donde se produjeran podían dar este fenómeno una partícula sale fuera del campo y otra partícula entra de hecho fijaros en un detalle aquí hay materia es la materia que ha sido absorbida aquí el par puede ser par partícula antipartícula la antipartícula puede caer esa antipartícula puede chocar con una partícula de aquí hacerla desaparecer y al final lo que he tenido es una partícula que sabe pero ¿os acordáis que os dije que las antipartículas en este esquema en este esquema yo os decía aquí esta flecha está en esta dirección y es porque hay magnitudes que están cambiadas de signo en realidad todas las magnitudes de la antipartícula yo podría ponerlas con el signo adecuado siempre y cuando el tiempo lo cambiara de signo es decir una antipartícula es como una partícula normal viajando para atrás en el tiempo yo puedo ir reinterpretarla de esa manera si la reinterpreto de esa manera fíjate que curioso queda decir que aquí una partícula que estaba en el interior del agujero negro decidió salir con un truco que es viajar para atrás en el tiempo hasta llegar a un lugar que ya estaba segura de que había salido y ahí decide cambiar y viajar en la dirección correcta y sale eso de decidir es por ejemplo esto en realidad lo que se ha producido aquí había una radiación la radiación ha creado el par partícula antipartícula entonces esa partícula que viajaba para atrás en el tiempo chocó con una radiación que la hizo volver a moverse en la dirección correcta sería una forma de interpretarlo entonces tenemos esas dos formas de radiar por un lado radiación térmica de fotones de luz y por otro lado una radiación de partículas debido al efecto partícula antipartícula y por qué siempre sale la antipartícula para adentro no, no tiene por qué pero es que no se detecta no, bueno es que detectar esto es imposible estamos hablando que nunca se ha visto una antipartícula ¿cómo que no se ha visto? si se ha visto la antipartícula hombre los 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 primeros que se detectaron es la antipartícula del electrón que es el pósitrón y eso se detectó en el año 32 la primera vez en el año 32 desde entonces se han detectado muchas antipartículas la antimateria la tenemos por dos partes el problema de la antimateria es que vive muy poco porque el universo está lleno de materia entonces rápidamente choca contra una partícula material y se descompone se desintegra eso es una de las grandes dudas que hay sobre el origen del universo el origen del universo se supone que fue simétrico en todas en todas las magnitudes en ese sentido tendría que haber sido simétrico en la proporción de materia y antimateria ¿vale? si eso fue así tendría que haber tanta materia con antimateria y nosotros no la vemos la antimateria de hecho si existiera antimateria incluso regiones de antimateria habría lugares de fricción entre materia y antimateria y eso produciría radiación además una radiación muy concreta y nosotros no detectamos esa radiación desde ningún sitio con lo cual da la sensación de que algo hay que se nos está escapando hay quien habla de hay multiversos donde unos son de materia otros de antimateria hay teorías de todo tipo pero desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos observamos y demás no encontramos explicaciones ¿vale? entonces como lo que nosotros tenemos por todas partes es materia entendemos que cualquier partícula material que nosotros vemos salir del agujero negro si es que lo vemos algún día proviene de una aniquilación de una antipartícula dentro pero que no se diría del horizonte si todo esto se produce se produce fuera del horizonte si esto se produce aquí las dos caen pero claro como siempre si, si pero aquí estamos fuera de hecho toda esta radiación es luz y ya hemos dicho que los fotones en cualquier momento pueden crear pares partículas antipartículas con lo cual es muy probable que aquí se produzcan muchos pares partículas antipartículas de que una de las dos caiga dentro del agujero porque cuando se crean se crean con magnitudes totalmente opuestas si una viaja para acá la otra viaja para acá si aquí está el agujero negro a una se la va a tragar y la otra da una casca para que la fuerza de atracción entre ambas por ejemplo eléctrica pueda funcionar tiene que estar a cierta distancia del agujero negro para crearse y aniquilarse y formar el bucle pero como esté un poquito cerca voy a ver esa radiación radiación esas partículas que escapan ¿si? ¿la pérdida de masa de los agujeros negros se produce por la radiación? por las dos cosas por las dos cosas la radiación la radiación se produce a partir de la fuerza gravitatoria del propio agujero negro igual si os acordáis la manera de entenderlo la mejor manera de entenderlo es la siguiente cuando nosotros estábamos aquí hablando de Rinder por eso os puse a Rinder al observador que está acelerando el observador que está acelerando para él todo el horizonte radia todo su entorno está radiando pero desde mi punto de vista no está radiando lo que está pasando es que él se está acelerando y como tiene un límite está cada vez más cercano a la velocidad de la luz sin llegar el señor Álvaro él no se da cuenta él simplemente se da cuenta de que cada vez va a más velocidad pero su entorno radia y el entorno radia por la propia energía del propulsor que le está impulsando es un efecto como mutuo pues bien estamos hablando de aceleraciones en el caso del agujero negro el agujero negro está haciendo un tirón gravitacional y ese tirón gravitacional si yo estoy aquí quieto me va a hacer ver esto radiar y de dónde está saliendo ese tirón gravitacional está saliendo del agujero negro con lo cual el agujero negro está perdiendo masa a partir de esa radiación que está emitiendo es una radiación muy pequeña de hecho agujeros negros del tamaño de unas pocas masas solares los agujeros negros más pequeños que no sé en torno a 10, 20, 30 masas solares para que se desintegren a base de radiación o a base de partículas tendrían que pasar millones de veces la edad del universo que tenemos hasta ahora es decir estamos hablando de mucho 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 tiempo solamente si hubiera agujeros negros primordiales que a lo mejor en los primeros instantes desde el origen del universo se pudieron producir que son del tamaño de unas pocas partículas esos micro agujeros negros si podrían disolverse en cuestión de años meses días horas segundos depende del tamaño ¿sí? ¿alguna pregunta más? esto de la creación de la receta del helicóptero de partícula antipartícula cae la antipartícula adentro que aparece una igual fuera por igual se deberían caer adentro partículas y que la flora la han sí por lo cual si probablemente pasa lo mismo una cosa que otra pero pienso una cosa en ese caso en ese caso como lo que hay por aquí es materia la antipartícula se desintegra con la materia y se produce radiación y es parte de la radiación que está emitiendo el agujero negro es decir en ese caso contribuyes a la radiación también está perdiendo materia de alguna forma ¿entiendes? ¿y se detecta realmente se ha detectado esa emisión material? no, no, no de esto no se ha detectado nada pensar lo siguiente los agujeros negros reales que existen que nosotros hemos visto como el Cygnus X1 o cualquiera de estos primero son objetos muy sucios que tienen un montón se parecen un poco al gargantúa que os ponía esto recordáis es de la película de Interestable mucha gente se pregunta ¿y por qué este agujero negro tiene penacho? realmente ese penacho es la parte de atrás del disco de acrecimiento que como el espacio está curvado nosotros lo vemos de esa manera pero es parte del disco de acrecimiento que en realidad está por detrás pero la curvatura del espacio nos lo hace de la cima de hecho esta parte de debajo también esta parte de debajo también los agujeros negros este sería un agujero negro bastante limpio pero todos los agujeros negros tienen en torno un montón de materia está dando vueltas está siendo trarada están emitiendo jets que son como chorros de partículas y de radiación que da el sentido de lo polar porque precisamente esto y toda esta materia que se descompone está está como ionizada y está cayendo están creando campos magnéticos alrededor y están orientando parte de esa radiación y partículas en las direcciones polares todo esto es muy sucio y estamos hablando de millones y millones de toneladas de materia que está cayendo ahí y de energía la radiación de Hawking estamos hablando de algo ínfimo realmente el agujero negro tendría que estar desnudo sin nada de esto para que nosotros llegáramos a ver la radiación de Hawking así que hoy por hoy la radiación de Hawking en el fondo es una teoría no se ha observado lo que pasa es que es una teoría que tiene muchos visos de realidad porque es muy parecida a la radiación de Unru de hecho fueron casi simultáneos al descubrirlo Hawking y Unru Unru generalizó los conceptos de Hawking sobre los agujeros negros pero precisamente el hecho de que en el caso de Unru fuera para todo tipo de métricas es decir para espacios para sistemas de referencia con movimientos rotacionales y demás pues en esos casos se puede detectar la radiación y efectivamente la radiación ¿alguna pregunta más? aplausos aplausos Gracias. Gracias.